...en fútbol, la técnica para frappar es la más difícil, porque me dice que es un match de béisbol y es importante que me traigan mucho, mucho, mucho repetición en la frappe Si yo digo, yo parlo de frappe, me voy a retener de 2 horas, 2 horas, 4 horas ¿Por qué? Porque son muchas cosas, es la técnica, la frappe, es la ejecución, es decir es la cosa que Fabián definió a Manuel en su televisión Bueno, yo comienzo con un ejemplo, un ejemplo de planificación